A las buenas gente, tras completar la heladería de la siniestra anciana Ha llegado la hora de ir al concesionario Que es uno de los negocios más rentables del juego Lo tenemos que comprar por 50.000 pavazos O sea, que este es de los carillos ya Porque 10.000 el astillero, 20.000 la heladería Y este ya, 50.000 Bueno, aquí tenemos a BJ Smith Que lo conocimos de pasada en la fiesta Y que es una estrella del fútbol americano ¿Ves? Después de convertirse en profesional Fue su primera inversión Y ahora ha decidido volver de retiro Se ve que se había retirado Y ahora, se ve que no iba muy bien el tema del negocio Y claro, ahora nos lo ha vendido Y... oh, coches Claro, él podría haber hecho Voy a desmantelar esto Quemo el terreno Porque es terreno de primera Pero en fin Tommy dice Nah, no te apures Ya me encargaré yo De que esto genere dinero Sí, tenemos un trato De esta manera El salón de coches Comprado Claro La clave del negocio aquí Es Los coches Tienes que coger Hay cuatro listas Con seis coches cada una La cuestión es Cogerlos todos Y llevarlos Así Ingresos Y coches exclusivos Y ahora Vamos con la primera lista La de Coches genéricos Fáciles de encontrar La primera lista Es la de Coches Bastante genéricos Es decir Son relativamente fáciles De encontrar El primero de ellos Es El Landstalker Que parece así Un 4x4 Con remaches De madera Bastante horteras Y ojo Es muy fácil De volcar Un buen golpe lateral Y te digo yo Que vuelca Lo puedes encontrar En Starfish Island Como vimos En una de las misiones De los cubanos Y en el centro De la ciudad Así que venga Lo metemos Y empezamos Con esta lista Y Vale Ahora El siguiente coche Es El Aidajo Que tiene así Una capota Ya sea de color Blanco o negro Con ventanillas laterales Luna trasera Así amplia Y de distintos Variados colores Así que ahora Lo cogemos Y adentro Así Vale Ya tenemos El segundo coche Listo Hala Hala Tercer coche De la lista El Esperanto Bueno El Stallion Puedes confundirlo Con el Aidajo Si Pero puede tener Capota O no tenerla En caso de que no la tenga Para tener claro Que es un Stallion Mírale los escapes Porque tiene Así Doble tubo de escape Así que De esa manera Si es fácil De reconocer De esta manera La primera lista Ya va por la mitad El siguiente Es El Esperanto Que es Un coche así Alargado Y que parece Hecho así Como en una pieza Ves Se nota La trasera Así Que parece Uniforme Los colores Son varios Hecho La parte delantera Es bastante larga Y De los coches Pues digamos Que es un coche Mediocre Así que Lo metemos Y ahora vamos A por los dos últimos Tenemos El Rancher Que a mi me recuerda Más a un Nissan Navara Pero Digamos que El Rancher Es una versión elegante Del Landstalker O El Landstalker Es la versión del chino Lo puedes encontrar En toda la ciudad El El estadio En Ocean Beach V del Havana En el centro de la ciudad Y el Esperanto En Little Havana Y Washington Beach Que eso se me había olvidado Comentarlo Así que Lo entregamos Y ahora El último Es El Blista Compact Que Ves Así es un Así sí Compacto Es bastante bueno A la hora de girar Y Para reconocerlo Fácilmente Es fácilmente Distinguible Por la trasera Así Que es completamente El faro trasero Que lo puedes encontrar En el centro de la ciudad Y en Vice Point Una vez Te hayas metido Con él En el garaje La lista Está completada Y te llevas Dos cosas La primera Este coche Que es El Deluxo Y El concesionario Empieza a generar ingresos Porque Ahora digamos Que Está adquirido Empieza a generarlos Por valor De 1500 dólares Máximo Poco pensarás Pero no Ahora Hay más listas Que aumentarán Los ingresos De este concesionario Por eso No te preocupes De esta manera Vamos a comenzar Ya Con la segunda De las listas La de Coches así Genéricos Pero más difíciles De encontrar Ahora vamos Con la segunda Lista Que es La de Coches así Por así llamarlos Genéricos Pero más difíciles De encontrar Digamos que Si bien son De esos Que puedes ver Con cierta Frecuencia Cuesta un poco Más verlos El primero De ellos Es El sabre Como veis Así Capota Redondeada Así Una luna Trasera Fina No es una Lumbrera Lo puedes Encontrar En Little Haiti Y centro De la ciudad Ahí es Donde puedes Encontrarlos Más fácilmente Ahora El siguiente Es De los Complicados De encontrar Si Cuando Te lo propones Eso de Lo buscas Y no sale Ni de casualidad Y luego No lo buscas Y sale a patadas Que es El Virgo Se distingue Por esta especie De mitad trasera De color negro Donde puedes Encontrarlo Con más facilidad Pues en el centro De la ciudad Brown Island El centro comercial North Point En Vice Point Y Ocean Beach Pero lo he hecho Es de esos Que Lo buscas Y no sale Ni de penalti Pero no lo buscas Y sale a patadas De esta manera El segundo Ya está entregado El tercero Es la limusina Bueno Primero Voy a entregar El Admiral Que puedes encontrar El Sentinel Puedes encontrarlo Facilísimo Y de hecho Te basta con subirlo Bajarlo del concesionario Porque ahí Hay uno Así que lo metes Y sale De esta manera La lista ya va Por la mitad Que si Ocupa en la lista El número 4 Pero No pasa nada Bueno si Ocupa el número 3 Pero A fin y a cabo El orden de los factores Nos derá el resultado Luego tenemos La limusina No necesitan Ninguna presentación Larga Difícil de conducir Pero en fin Solo hay una Solo la puedes encontrar En la mansión De Bersetti El único lugar Donde puedes encontrarla La del office No vale Tiene que ser Esta Ser El giro Cuesta lo suyo Y Tachán Ya tenemos El cuarto coche Entregado Ahora Aquí tenemos El Washington Que como veis Es un poco largo Y El lugar donde Puedes encontrarlo Más fácilmente Es En el estadio Hyman Que está No muy lejos Del Hyman Condo Así que Venga Adentro con él De esta manera El coche Número 5 Entregado Y ahora Y ahora Vamos A por el último El Admiral Este Te lo puedes Encontrar Pero vamos En cualquier Parte de la ciudad Es decir Que digamos Que aquí No hay que buscar En un lugar Concreto Sino que Puedes salirte En cualquiera De hecho Creo que No sé Si es Este O el Sentinel El modelo Que se usa Para taxis Y coches De policía Pero la cuestión Es que En cuanto Lo metamos Adentro Ya tenemos En la lista Completa En cuanto Metamos El último Ya recibiremos El Sabre Turbo Que es Una versión Más potente Del Sabre Original Y los beneficios Del concesionario Suben A 4000 Dólares De máximos Así que Hay que hacerlo Porque Cuando lo completes El contador Se pone a cero Y ahora Con esto Pasamos A la tercera Lista Que es La de los coches Deportivos Y de posiente La más fácil De hacer La tercera Lista Es la de los coches Deportivos Y puede ser Tranquilamente La más fácil De completar Y por qué Porque Todos Están en Starfish Island Así que Claro Todos El primero Es el Cheetah Lo he hecho Está En Starfish Island O también Hay uno siempre Frente al Yate del Coronel Cortez Así que Parece así Un Ferrari Testa rosa Así que Para adentro Vale Uno El segundo Es El Infernus Que Parece más Un Lamborghini Lo puedes encontrar También En Starfish Island O En la propia Mansión de Bethetti Ya sabéis El Infernus Blanco Ese Ahí lo tenéis Rapidito Va Bastante pegado Al suelo Y demás Eso que oís Es que Están haciendo Obras En la Casa de al lado Por eso se oye Así que Ya tenemos El segundo Ahora vamos Y el tercero Que vamos a coger Es El Banshee Que puedes Encontrarlo En Starfish Island O En Ocean Beach Como veis Se reconoce Fácilmente Por así Por tener Una gran luna Trasera O sea Así es Bastante Reconocible Y Adentro Con él Y Vale Lo he dicho Ya vamos A la mitad Del asunto El cuarto Coche de la lista Es El Fenix Que es más Así Un Pontiac Y si se mira Así de frente Parece El coche fantástico Quien haya visto La serie Le sea familiar Y si no Buscarlo En internet Así que Para adentro La famosa frase Kit Te necesito De esta manera Ya Tenemos el cuarto El quinto Es descapotable Es un comet Que lo puede escondar Otra vez En Starfish Y siempre Hay uno En la entrada Del club De golf Recordad Como lo usamos Para pasar Adentro Sin dejar Las armas Cuando trabajamos Para Baby Carrington Así que Ya tenemos Otro Y el último Que también Es un descapotable Es El Stinger Nuevamente Lo puedes encontrar En Starfish Island O en las cercanías Del aeropuerto Escobar O sea Que claro Como Starfish Island En la isla Así de los ricos Y famosos Pues ahí Coches deportivos Allaman Salva O sea Que ahí Los puede sacar todos Creo que hay uno En cada casa De esta manera La tercera lista Queda completada Y obtenemos Un nuevo coche Y claro También hay beneficios Porque Desde este momento Los Ingresos suben Hasta los 6500 dólares Hay en nada Así que Ahora Ya vamos a pasar A completar La última lista Que es la de los coches Digamos Más exclusivos Y concretos Que se pueden encontrar Y ahora vamos Con la última lista Que es Es la que yo llamo La de vehículos Exclusivos Es decir Esos Que solo puedes encontrar En una parte Y que pertenecen A un ámbito concreto Que hay Otros 6 El primero Es el Vudú Lo conoces De sobra Es el coche oficial De la banda De los haitianos Se distingue Fácilmente Por el cordón Los burdeos Y porque Tiene hidráulicos Así que Puede pegar Buenos saltos ¿Ves? Es así Econogranath y demás Siempre hay uno En casa de Tía Poblet Y es muy fácil Encontrarlo En líneas generales En Little Haiti Así que Lo metemos Y ya tenemos El primero Vale Uno El siguiente Es el Cubangermes Que Como su nombre indica Es el oficial De la banda De los cubanos Es facilísimo De distinguir Es negro Y con llamas En la parte delantera Es el coche oficial Lógicamente De la banda De los cubanos Y Lo puedes encontrar Muy fácilmente En Little Havana Y también Echa Así como fuego Por los escapes O sea que Es bastante chulo Ya tenemos El segundo Ahora vamos A por el tercero Que es Básicamente Un carrito de golf Un caddy Lo puedes encontrar En el club de golf O en sus alrededores Como Ya dije En su momento Es prácticamente Imposible De volcar Pero así Tal cual Es lo opuesto Al Landstalker Así que Lo metemos Y ya vamos A la mitad Venga Tres coches más Y ya habremos Completado el concesionario El siguiente Es un carrito De equipajes Este Lo puedes encontrar Fácilmente En el aeropuerto Escobar Y en sus alrededores Como ves No es gran cosa Y a veces Puede tener maletas O ir vacío Oye Quien sabe Igual he encontrado Tenemos ahí Una maleta Una joya Super chula Para Carmen San Diego Y etc Oye Vale Para adentro El quinto vehículo Ojo Es El Mr. Whoopi Así que Si quieres Completar El concesionario Antes Tendrás que haber Comprado la fábrica Cherry Popper No necesita Ninguna presentación Ahí Una camioneta Con Dos helados Ahí Nada más Vale Parece así Una cara Así de frente Así que Lo cogemos Así que Venga Ahora Adentro De esta manera El quinto vehículo Conseguido Y el último E De la lista Y del concesionario Es El Pizza Boy Que lo puedes encontrar En cualquiera De las tres Pizzerías De Vice City Que están En Vice Point En Little Haiti Y en el centro De la ciudad La primera vez Que te montes Empezará la misión Que te permitirá Llegar a 150 Puntos de vida Pero como aquí No nos interesaba Simplemente hay que Cogerla Y llevársela De esta manera En cuanto se Baje la persiana Habremos Habremos completado La última lista Y El concesionario Ya generará Beneficios Aparte de Darnos Este coche Que parece De la NASCAR Pues aparte Generará Beneficios De hasta 9000 dólares O sea Pastón Pastón Y veis Aquí tenemos El Deluxo Que se Consigue Completando La primera lista Parece Más un DeLorean Así de Regreso al futuro Todas las pintas Luego tenemos aquí El Sabre Turbo Que es una versión Mejorada Del Sabre original Y ahora Ahí arriba Tenemos Ese Que es Un bug Ideal Para las arenas Que parece Más propio Del Rally Dakar El Shanking Y el último Ahora enseguida En cuanto nos bajemos Os digo Cual es ¿Ves? Uy Un objeto oculto El número 13 Y aquí tenemos El último Coche Que es El Hot Ring Racing Que parece Lo he dicho Un coche De la NASCAR Es lo que más Se acerca Para mí De modo Que el concesionario De coches Ya está Completado Otro negocio A la SACA De modo Que aquí Lo vamos a ir Dejando por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a ir No muy lejos De aquí Para comprar Una compañía de taxis Que está De capa caída Y que nos toca A nosotros Llevarla de nuevo A lo más alto Como no Así que ya nos vemos En la próxima entrega En la próxima entrega I thought I thought That you Were taking Care of This I really Did And now Those guidos Say we Gotta do Them a favor You mean I gotta Do them